DocUTV Muestra de documentales realizados por estudiantes del curso Producción Audiovisual durante el primer corte Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar Transmisión en vivo Este miércoles 4 de noviembre a las 6 de la tarde Canal de YouTube, LatconUTV Hoy es un día muy especial en la vida del Programa de Comunicación Social de la UTB Inauguramos formalmente la primera muestra documental audiovisual Que además se realiza en un periodo muy particular de la vida Pero que es la evidencia material de que con creatividad, con empeño y un ejercicio académico colectivo Es posible sobrellevar los momentos más difíciles y las horas más oscuras de la vida Yo quiero felicitar al profesor Freddy, docente de la materia de producción audiovisual A todos sus chicos y chicas que han participado en la realización de estos documentales Que junto a su familia se han encargado de hacer de la cotidianidad Una experiencia para narrar, para contar historias Quiero también por supuesto felicitar al Labcon, al Laboratorio de Comunicaciones Que sé que ha puesto alma, corazón y vida para que esto sea posible Y en general, pues contarles que estoy muy contenta con lo que hemos hecho desde el programa En este tiempo de confinamiento Se han abierto oportunidades, retos Y esta muestra es precisamente la materialización de esto de lo que hablo Al igual que los diarios del coronavirus En donde muchos y muchas de ustedes han participado y nos han contado Cómo están sobrellevando estos días de clases remotas, de clases virtuales Y también otro tipo de productos comunicacionales Como para que no te raje O incluso ciertos mensajes y videos que hemos hecho desde nuestras entrañas Como profes y como comunidad académica Para mantenernos en contacto con ustedes Quiero decirles que estoy muy expectante frente a lo que vamos a ver Aprovecho para enviar un saludo a sus familias Que se han sido cómplices de estos proyectos de principio a fin Y aburro los mejores éxitos en esta muestra Y en todos los caminos que a partir de ella se abrirán DOC UTV Bienvenidos a DOC UTV La primera muestra de documentales del programa de comunicación social De la Universidad Tecnológica de Bolívar El día de hoy vamos a ver 11 documentales Producidos por estudiantes del programa En medio de la pandemia Ellos han realizado estos videos con los recursos que tenían en casa Con sus celulares, con sus cámaras de videos Y además de eso han puesto en el centro de las historias Como protagonistas a sus familiares Mamás, papás, hermanos, hermanas, tíos Así que estas historias tienen un carácter personal muy especial En el semestre abordamos el tema del documental de modo poético Según la clasificación de Bill Nichols En este modo nos centramos particularmente En explorar la sensibilidad a partir de los colores Las formas, el ritmo, la luz, las sombras A continuación veremos los 11 documentales Presentados por cada uno de sus realizadores Los esperamos hasta el final Bienvenidos a DOC UTV DOC UTV Hola a todos, espero que se encuentren muy bien en sus casas Mi nombre es Desi Polo Estoy estudiando comunicación social Y estoy en séptimo semestre Mi documental lleva por nombre Una madre sin frontera Donde ustedes verán a una mujer luchadora Guerrera Y además muy feliz al saber que su producto Es llevado a la mesa de una familia Es un producto delicioso de toda la costa Que a ustedes les encantará ver Espero que este documental sea de su agrado DOC UTV Mi madre se levanta cada día con una meta que alcanzar Se prepara para comenzar a hacer lo que a ella la motiva día a día ¡Gracias! 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 Cuando ella empieza a preparar su masa Para hacer sus deditos o empanaditas Yo puedo observar que mi madre con sus manos Está construyendo un imperio lleno de amor, de esperanza Un imperio que día a día ella lo levanta con la frente en alto Para poder entregar felicidad a sus clientes Por medio de sus congelados Sacándole hasta la última gota del ingrediente Para obtener un producto lleno de sabor costeño Ella con sus manos construye esa felicidad Que día a día llega a la mesa de una familia Solo ella sabe que es luchar por sacar adelante a su familia Es una mujer guerrera y luchadora Que siempre se mantiene con la frente en alto Sin importar el qué o el porqué de las cosas ¡Gracias! 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 Unas zanjas! Claro Clara de mayor a menor EsOP ese proceso que hacemos en el laminador para ir adelgazando la plata o el porcir, cuando trabajamos, en lo segundo Después del proceso del laminador, vamos a seguir estirando el hilo para lo que es sacar cuando vamos a armar una pieza, cuando vamos a sacar la filigrana, etc. etcétera etcétera ese proceso en esa laminita que está ahí acá le llamamos creo que se llama así tuxeno también tiene unos orificios de mayor a menor de mayor a menor el último orificio deja la filigrana prácticamente súper delgadita para hacer el proceso de la filigrana mi nombre es Johnny Rojas Osbon tengo 53 años aproximadamente trabajando la filigrana el arte de acá de nuestra tierra 20 años más o menos más o menos y y y y y y y Deshidrado, acilinado, digamos que eso acá el mompocino de la ciudad, no de la depresión en sí, sino de aquí de la ciudad, digamos que lo llevamos en la sangre. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mompocina, tiene en sus ojos la dulce soñación de mi linda región y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero, ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mompocina, ven a mi ranchito, mompocina, es para quererte, mompocina, ay, lindo lucerito, mompocina, yo quiero tenerte. Mompocina, ven a mi ARRICA, ay, lindo recurso Pues en la pandemia Desde que empezó La producción bajó No se puede decir que no Pero a las personas que yo Les surto No es la misma cantidad de trabajo Como antes de la pandemia Pero sí hemos seguido vendiendo Ya la filigrana Tiene esa gracia De que a pesar de tantas adversidades Se ha mantenido ahí Y pues las redes sociales Como el Instagram Y esas cosas Siempre se venden En gran cantidad Pero sí es una buena Ventana para eso Hola mi nombre es Tenela Rodríguez González Soy estudiante de octavo semestre De comunicación social y periodismo Y en mi clase De producción audiovisual Tratamos el tema Del documental poético Lo realicé pensando En un personaje En este caso Mi hermano menor Diego Rodríguez El cual Lleva como nombre Manos de artista Porque me inspiraba mucho La forma en la que Él realizaba Todas sus habilidades manuales En este caso La relación que tiene Él con su profesión La ontología Y el gusto por la música Y él desde pequeño Siempre ha estado Inclinado a diferentes Instrumentos musicales Como lo es La acordeón El piano La guitarra En especial Y de pronto Un poco como La influente Que ha tenido mi papá En ese gusto O amor por la música Entonces Sentía que era Una buena forma De transmitir Ese sentimiento Que yo Lograba percibir De él Como ese amor Por la música Ese amor Por su profesión A través de una herramienta Fundamental Que para él Son sus manos No se necesita Ser pintor Para ser artista No se necesita Saber cantar Para ser música No se necesita Estar dormido Para soñar Mis manos Son mi instrumento La herramienta Perfecta Que le ha dado Sentido A todo lo que hago Tanto en mi profesión Como en la vida misma Pero Es que esa capacidad De sentir Hacer Y transformar Algo Es un momento Único Siempre he tenido Habilidad Con las manos Y siento que En mi profesión Esto es un punto A favor Debido a que Los niños Generalmente Asisten a consulta Con Con miedo Con temor A que Les pueda doler Algún procedimiento Odontológico Y al tener Esta habilidad Con las manos Puedo hacer Que No sientan Tanto dolor O que no sientan Mis manos Como generalmente La gente Comenta Y así Cambien Ese pensamiento Que tienen De que El odontólogo Puede generarle dolor Cuando utilizas Tus manos Como herramienta De trabajo Y le pones Empeño Amor Delicadeza Los resultados Siempre van a ser Positivos Lo mismo Pasa con la música Y es que Los instrumentos Son como La piel Y cuerpo De alguien De ese Que se acaricia Tan delicadamente Como si se Tratara De una flor Y aquello Que al escuchar Inspira a vivir Desde muy pequeño En mi familia Me inculcaron Los valores De la música Interpretó Varios instrumentos Como son La guitarra Acordeón Piano Huacharaca Cuando interpreto Los instrumentos Siento la necesidad De componer música De crear un mensaje A todas las personas Que la música Puede Hacerlos desestresar En momentos Más difíciles Tengo un grupo Vallenato Llamado Los heroicos En el cual Interpreto El acordeón Este grupo Está formado Por Varios compañeros Varios amigos De la urbanización Donde vivía Anteriormente Y Está formado Hace Aproximadamente Cuatro años Cuando escucho La música Siento tranquilidad Siento felicidad Y Siento Mucha satisfacción Al momento De interpretarla Y que la gente Se sienta contenta Con lo que yo hago Siento tranquilidad Gracias por ver el video. Mi nombre es Daniela Medina, soy estudiante del séptimo semestre de comunicación social, actualmente curso la materia de producción audiovisual, en la cual realicé un documental poético en el cual intenté narrar la vida de mi mamá actualmente en la pandemia. Ella fue mi mayor motivación para realizar este documental, en el cual utilicé planos generales y detalles de lo que es su día a día, y predominaron los sonidos extradiegéticos como lo fueron la música y las notas de voz. Gracias. Doc UTV Mi nombre es María del Pilar Ramírez, soy fonaudióloga por pasión, mamá por vocación y esposa por amor. Todos los días me levanto para ir a la clínica donde trabajo, me despido de mi esposo y de mi hija. Cuando voy en camino pienso en mi familia y en la de todos mis pacientes que ahora en la pandemia han sufrido mucho. Cuando llego y al ver la clínica tan sola y algunos rostros desesperados, solo pienso en las vidas que voy a ayudar y en lo mucho que amo mi trabajo. Aunque por la pandemia ya no pueda tener tanta cercanía con mis pacientes, siempre procuro dar lo mejor de mí para ellos. Mientras subo las escaleras camino a la UCI, le doy gracias a Dios porque mi familia y mis amigos están bien. Mis tardes se pasan muy rápido, mientras hablo por medio de videollamada con mis alumnos. Luego comparto con mis mascotas a quienes amo mucho y me desestresa estar con ellas. Ella es mi mamá. Sin duda alguna para nosotros como familia es nuestra guerrera. Desde que empezó la pandemia ha dejado atrás muchas cosas y quizás ha tenido que aprender otras. Como manejar una plataforma virtual o incluso dar clases de lengua de señas por medio de una pantalla. Sé que para ella no ha sido fácil, pero como siempre saca una sonrisa que nos motiva a todos. Sus días son totalmente entregados a su profesión, a su vocación como mamá y a su amor como esposa. Se levanta muy temprano, va a la clínica, visita a sus pacientes, llega, da clases con sus alumnas y luego comparte con nosotros. Ama a sus mascotas locamente, les habla como si fueran unos niños. Así mismo es con mi papá y conmigo, es nuestra alcahueta número uno. Por eso hoy estamos muy orgullosos de su labor como profesional de la salud. Ese es mi caótico pero hermoso día. GOP-UTV Hola a todos, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Andreina Morales Corena, tengo 20 años, estoy en séptimo semestre de comunicación en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Mi documental poético lleva por nombre Mi propio desafío. Y se trata de Antonio Barrios, un joven de 25 años que día a día lucha por su trabajo. Para él ha sido muy difícil todo este tema de la virtualidad ya que su trabajo es 100% presencial. Pero gracias a su ingenio y a su gran creatividad ha hecho que su trabajo trascienda, que llegue a otro nivel y que aún así siga funcionando como venía funcionando antes de todo este tema de la pandemia. También veremos cómo se ve reflejado ese amor que él siente por su trabajo, el amor que él siente cuando trabaja con todos estos jóvenes, adultos, niños. Y pues eso es lo que yo quise mostrar en mi documental. GOP-UTV Yo soy Antonio Barrios, tengo 25 años, soy coach ontológico, coach juvenil, outdoor trainer y speaker certificado. Yo trabajo en procesos de transformación. Para mí este trabajo es uno de los puentes principales entre el hecho y la realidad que hoy estamos viviendo. Lo que hago en mi trabajo es llevarles y mostrarles a las personas un mundo diferente y un mundo donde lo imposible puede hacerse realidad. Entregar lo mejor de mí cada día, ver a las personas en transformación. El ver a las personas con una sonrisa después de tantos años, sacando el dolor y ver que están teniendo un propósito es lo que verdaderamente llena mi corazón de alegría. Tengo a las 6 de la mañana casi todos los días y me dispongo a hacer las cosas maravillosas que me trae el día, atendiendo reuniones muy temprano para seguir transformando mi trabajo. Después me dispongo a organizar mi encuentro con jóvenes. ¿Cuántas veces en la vida te vas a equivocar por no saber pensar quién es crucial en la vida? No, no es que... Ah, ¿sabes? Tú eres, Ricardo. Claro que... Es, Ricardo. a las 4 de la tarde llega mi parte favorita del día cuando llegan los niños a mi casa y los guío con su proceso con ellos dibujamos sus sueños las cosas que les gustan jugamos con sus juguetes favoritos y les enseño a tomar buenas decisiones por ellos hago lo que sea hasta pintarme la cara de gato todo vale la pena por ver a esos niños sonreír y ser felices me desmaquillo para comenzar a hacer nuevamente mi rol en mis diferentes actividades lo último les quiero regalar esta frase que para mí tiene un gran mensaje y tiene un trasfondo excepcional mensaje del universo para mí es la paz comienza con una sonrisa DOC UTV DOC UTV DOC UTV el video se llama La Dulce Vida es de formato documental y tipo poético en él se muestra la realidad de mi madre Teresa González quien a través de su rutina nos muestra la labor que desempeña las decisiones que debe tomar y los cambios que ha debido afrontar debido a la pandemia espero que les guste DOC UTV Teresa de Jesús González Guerra es mi madre tiene 49 años y un negocio al frente del edificio en que vivimos en el barrio Chipre en Cartagena su negocio se llama La Dulce Vida es una miscelánea, un restaurante, una heladería y hasta una pequeña buti mi madre es incansable su día inicia todas las mañanas a las 5 hora en que se prepara con todo lo que necesita para el negocio a esta hora también se encuentra con Sobeida la señora que cocina en el local ambas han sido compañeras por muchos años cuando mi madre era gerente de zona de un catálogo y Sobeida la líder de una de sus zonas inicié La Dulce Vida hace un año fue un sueño que tuve con mi hija después de 15 años de trabajar en empresas quería independencia, contribuir a mi familia pero desde algo propio además quería un lugar bonito que atrajera a las personas la idea inicial fue una variedad pero Luis, mi esposo, me sugirió que incluyera alimentos el local es pequeño y por eso siempre tratamos de que todo esté muy bien limpio, organizado y que cuando las personas lleguen se sientan cómodas sin embargo con la pandemia algunas cosas han cambiado ya no podemos vender postres ni comida rápida como antes ahora trabajamos con los almuerzos la mayoría por domicilios algunos clientes aún vienen y nos esforzamos porque se sientan cómodos aunque a las 3 ya debamos cerrar Con todo esto de la pandemia he estado pensando en vender el negocio porque ya el negocio no tiene la misma afluencia de las personas que venían y compraban las tortas y los postres veían los productos de la miscelánea o llevaban la ropa hay mayor restricción en la entrada de esas personas al negocio solo trabajamos por domicilios y mientras sigo pagando el mismo arriendo y servicios por eso me gustaría innovar en otro negocio que me permitiera crecer más Ante todo le pido a Dios y a la Virgen que me iluminen para que primero me mande un buen cliente que aprovechen mejor este negocio que pronto les saque más provecho y a mí que me ilumine para buscar ese negocio que tanto quiero un negocio que me dé más ganancias y que sea ante todo su voluntad para mi beneficio para encontrar una mejor satisfacción económica Mi papá dice que es una mala idea vender el negocio por estos días pero mi mamá está decidida Hola, mi nombre es Brenda Palencia soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar y yo decidí hacer este video documental porque primeramente quería mostrarles que los sueños se hicieron en realidad ya que mi hermana y su socia decidieron montar un negocio en casa en esta cuarentena y quería mostrarles la fuerza, la determinación y las ganas que ellas le ponen a su negocio a la hora de hacer cada hamburguesa Go UTV Go UTV Mi nombre es Angie Palencia soy de Cartagena tengo 28 años soy publicista de profesión y trabajo en una empresa de eventos que se llama Prologic Trust actualmente Mi nombre es Carla Vázquez soy de Cerete, Córdoba tengo 27 años soy abogada de profesión y trabajo independiente Mi pasión ha sido hace mucho tiempo por las hamburguesas y los asados siempre me han gustado mucho y emprendimos este negocio con la intención de hacer una actividad diferente a la cotidiana y poder así ayudar también a las personas que se benefician de este trabajo y pues empezamos de una manera pequeña pero la proyección es crecer poco a poco y poder ayudar y generar empleo a más personas este sueño inició en plena pandemia y ambas estamos trabajando muy duro por sacar este negocio adelante como la campana en el país en el país en el país de la perla y ¿Qué es lo que está haciendo? La carne se pueden ver con pezca. Es que no hay nada, no hay nada. Las patas están en el que se desvanece. Las patas están en los que se desvanece en el que se desvanece. Mi papá y mi mamá, incluso mis hermanos, terminan colaborando. Ya sea en la cocina o con algunos pedidos e incluso llevando a los domicilios. La cocina o con algunos pedidos. La cocina o con algunos pedidos. Al final vale la pena todo el estrés que vivimos en el momento de entregar los pedidos. Ya que es muy satisfactorio recibir mensajes de las personas diciendo que les gustó nuestros productos. Y eso es lo que nos motiva a seguir con este negocio. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es José Daniel Orozco, estudiante del 2 semestres del programa de comunicación social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En este caso tengo el gusto de presentarles mi documental poético, en el cual el principal personaje es mi mamá. Ella les va a contar de su artesanía y cómo ella tomaba esto como su gran pasión en su juventud. Los recuerdos que les traen y todas las buenas experiencias que les traen. La enseñanza de esto es que nunca hay que dejar de ser felices con las cosas más sencillas que se pueden conseguir en la vida. GoC-UTV 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 Armonía La artesanía es un símbolo de trabajo sencillo, adoptado por personas creativas, pacientes y serenas. Desde niña descubrí la artesanía gracias a una amiga. Ella me enseñó los primeros pasos. A partir de ahí me empezó a gustar este pasatiempo. Tanto que persistí en seguir ejerciéndolo hasta una labor. GoC-UTV Felicidad Gracias a ello pude especializarme en lo que hacía. Aprendí a conocer las energías de las piedras, conocí diversas culturas, viajé por el país, aprendí nuevos idiomas tales como inglés e italiano. Pasión Pasión Para elaborar arte en mis manos sólo necesité hilos, perlas y piedras. Veía una gran fachada de amor. En cada manilla realizada reflejaba sentimientos que las personas al escoger se sentían identificadas y llevaban de recuerdo. Los artesanos nos tomamos el trabajo de observar y aprender un poco de las demás culturas, analizando también los comportamientos de las demás personas para saber ofrecerle nuestro arte. El perfeccionismo hace parte de nosotros. Consideramos que cada detalle encaja en su lugar, cada espacio y cada perla sea correspondida. Amor Me remonto a todos estos planos del pasado, añorando cada uno de ellos, en cómo empecé con este trayecto y lo agradecida que estoy actualmente. Cada paso que he dado ha sido una experiencia única que vive en mi memoria. Top UTV Top UTV Hola, mi nombre es Juliana Tapias Díaz. Soy estudiante del séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. El siguiente documental, poético, relatará la vida de una joven madre que por sus acciones del pasado, en la actualidad tuvo que dejar de lado sus pasiones por tener un negocio de comida rápida que le diera el sustento a sus hijos y su familia que son lo más importante para ella. GOP-UTB Cuando te conviertes en madre, a los 16 años, la forma en que ves la vida se transforma y el color de rosa desaparece. Mi nombre es Catherine Tapia, tengo 27 años y tengo tres hijos. Mi primer embarazo fue a los 16 años. Desde ese momento, pues mis hijos pasaron a ser lo más importante de mi vida. Dejé de estudiar y me dediqué completamente a ello. Sí, por intentar darle siempre lo mejor. Hoy en día, pues no hago lo que quiero, sino lo que me toca. En ocasiones, cuando los ayudo a los niños a hacer sus tareas, recuerdo esos tiempos cuando solo mis preocupaciones eran las tareas del colegio, las exposiciones del colegio. Y pues quisiera de pronto volver a esos tiempos donde no había tantas preocupaciones como ahora. Aparte de la medicina y todo esto, también siempre me destaque desde el colegio porque me gustaba mucho lo que era artística, las manualidades, hacer peinado, dibujar, bailar, cantar. Ya, 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 ya voy a terminar. Es para que no te dé calor. Pues realmente a veces sí me gustaría devolver el tiempo, donde de pronto tenía tantas preocupaciones y tantos problemas. Además, debido a esta pandemia, pues todo se vino abajo. Mi esposo, que trabajaba en el sector turístico, al igual que yo, quedamos sin empleo. Así que decidí, tomamos la decisión, pues, de crear un negocio para poder salir adelante y así brindarles un sustento a nuestros hijos. En este negocio vendemos de todo un poco. Vendemos boli, hielo, gaseosa. Principalmente, el negocio se trata de comidas rápidas, al que decidimos ponerle como nombre Payeva, la calle a tu casa. Y pues hemos mantenido a domicilio, ya que el nombre, pues sí, lo amerita. Mierda directo. Mierda. Mierda. ¡Suscríbete! 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 Ahora que terminó la cuarentena, estamos construyendo un local para así hacer el negocio presencial, a ver si logramos tener mayores ingresos y ver si la cosa mejora. ¡Gop UTV! ¡Gop UTV! Hola a todos, mi nombre es Sofía Landete, soy estudiante de Comunicación Social de séptimo semestre y tengo 20 años. Mi documental poético está titulado La magia de la fotografía. Está inspirado y dedicado en el arte al que se dedica mi padre, que es la fotografía. En él, quise mostrar un poco más acerca de sus inspiraciones y sus motivaciones. También quise presentar el corralito de piedra a través de sus ojos, espero que lo disfruten. ¡Gop UTV! ¡Gop UTV! ¡Gop UTV! ¡Gop UTV! ¡Gop UTV! Me inspiran las pequeñas cosas que me rodean, las flores, los pájaros, la naturaleza con sus bellos y vivos colores, la magia encantadora de mi ciudad. ¡Gop UTV! ¡Gop UTV! ¡Gop UTV! ¡Gop UTV! ¡Gop UTV! César Alandete es un apasionado de lo que hace, que le gusta contar historias a través de sus fotografías, enamorado de su familia. Mi papá era un aficionado y entusiasta de la fotografía y desde mi niño me fue enseñando a entrar en ese rol. Poco a poco yo me fui convirtiendo en el fotógrafo de la familia. Encuentro mi motivación en este arte, que me permite capturar momentos. Momentos especiales todos los días. ¡Gracias! 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 ¿Almuerzo? 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 en esta primera muestra documental DOC-UTV del Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar los esperamos en la segunda hasta la próxima DOC-UTV muestra de documentales realizados por estudiantes del curso Producción Audiovisual durante el primer corte Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar transmisión en vivo este miércoles 4 de noviembre a las 6 de la tarde canal de YouTube Latcon UTV